Estamos grabando, yo me meto en la ducha, acción. Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Clóset. Hoy tenemos un video que decidimos, bueno, voy a decir la verdad igual, estamos un toque borracha, porque tomamos vino, o no, antes de hacer este video, pero tenemos una sección que se llama En la ducha con... no, en la ducha. Suscríbanse al canal, denle like al video, prendan la campanita, si quieren poner algún comentario o algo, con respecto a lo que están viendo en este momento, Valentina me va a bañar, y mientras me baña me va a hacer preguntas incómodas que ustedes le estuvieron haciendo en su Instagram. Así que bueno, dale, mi amor, empecemos. Quiero que no se empañe la lente. Bueno, si se empaña le pido mi lente. Bueno, me voy a mojar la cabeza. Ay, qué lindo. Qué original es este video, me encanta. ¿Cuántos hermanos tenés? Somos siete. ¿Me vas a bañar o tengo que buscar el shampoo? ¿Cuál es el shampoo? ¿Sí? Es para el shampoo. ¿Cómo me vas a bañar el shampoo? ¿Para cuál es el shampoo? Porque estoy... no entiendo cuál es cuál. No sé, pero eso es tremendo. Nos estamos bañando juntos. No sé cuál es cuál. Y yo mientras le hago preguntas. ¿Qué ha sido lo más incómodo que te ha pasado estando en la cama con Valentina? ¿Lo más incómodo? No sé. Lo más incómodo. Me tenés que bañar vos también y dejar el celular. ¿Qué alentí? Lo más incómodo estando en la cama con Valentina que tenía ganas de tirarme un petón y no lo hice. ¿Qué cosas no cambió Valentina que te jodan mucho? ¿Qué cosas todavía no cambió Valentina que te jodan? La banana ladera. La volví a poner. ¿Te teñirías el pelo nuevamente de rubia? Sí. Para tapar las canas. ¿Cuál es la posición sexual más rara que has hecho? Para, 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 porque se me está llenando agua el teléfono. Bueno, yo te dije. Dale mi amor, dale. ¿Cuál es la posición más rara sexual que has hecho? Dale. ¿Listo? ¿Alguna vez se dio asquito practicar la excepción a la vida? Sí. ¡Sí! ¿Volverías a tener relaciones con un hombre? Sí. ¿Puedo o no? ¡Se me cayó el jabón! ¿Cuál es tu posición preferida? Valentina Arriba. ¿Qué harías si Valen te pide de hacer un trío? Te pregunto con quién. ¿Me engañarías con otra persona, Valen? Jamás. Valentina, ¿qué tal es Sofía en la cama? Un infierno. ¡Uh! ¡Uh! ¡Chao! Vean que esto es terrible. Ahora hay una cosa. ¿Sabes que me tenés que estar bañando? Hay una cosa que no puedo hacer. ¡Vos me tenés que estar bañando! Vente a mi mamá, que no puedo hacer. ¿Cuánto me diste? No lo digo. Digo la edad, pero la altura no la digo. ¿Cuántos orgasmos seguidos puedes tener? Un montón. Sofía, ¿cómo te llevas con tu expareja? Bien, muy bien. De hecho, hubieron videos con mi expareja, que está todo más que mía, obviamente. Sofía, contá la experiencia con tu primera novia. ¿Qué cuento? No sé. ¿Cuál es la experiencia? Con cala, no sé. Rápido, pero esto es un ping pong. Estuvimos en un reality show de canto y nos pasábamos teniendo relaciones sexuales y durmiendo una o dos horas por día durante un mes y pico. O sea, ojera a ti, mapache. Esa historia me hace daño. Alto mapache. Bueno, vos preguntaste. ¿Qué pasaría si le roban un beso a Valentina? Se mueren. Todo. Para que no llevan a ladrar por el agua. Espérenme. Este video es complicado, se le ocurrió a Valentina. ¿Qué sentiste la primera vez que estuviste con Valentina? ¡Wow! Increíble. Es pues tipo... ¡Uuuh! Así. ¿Qué es lo que más te gusta tocar la Valentina? ¿Tocar la Valentina? Niño. Me gusta mucho agarrarla de la cadera. ¿Alguna vez te agarró ganas de hacer caca mientras socia el amor? ¡Ay! Por favor. No se hace el amor cuando te den ganas de hacer caca. ¡Punto! Elegí una sí o sí. ¿Encontrar a Valen haciendo sexo oral a otra mujer o a un hombre? ¿Tengo que elegir una? Sí. ¿Eh? Una mujer. ¡No es terrible esta pregunta! ¡Es terrible! ¿Usa juguetes sexuales? ¿Tocer cuando yo? Sí. 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 ¿Se baja después de tener sexo? ¿Eh? O sea, ¿se tiene sexo oral después de tener sexo con el mundo? Obvio. ¿Está todo bien ahí abajo? Sí. Hay que ver el video. Mamá no lo mire. ¿Quién ronca más? No, cuando estamos cantadas. Pero no, nadie ronca en esta relación. Nadie ronca en esta relación. Somos una familia de no roncones. ¿Cuándo fue la última vez que metiste la pata? ¿Qué? 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 ¿Cuándo fue la última vez que metiste la pata? ¿En qué? ¿De dónde metí la pata? ¿Qué pata? La pata. ¿Qué sé yo? Como que cometiste un error. Muy bien. ¿Tú oposizos de calentarte rápido? ¿Te gusta más arriba o abajo? Las dos. ¿Te molesta que le digan cosas lindas a Valentina? Para nada. Valentina es una mujer hermosa. Ustedes le pueden decir lo que quieran. A ver, no. Ay, Dios mío. Es una mujer hermosa y ustedes pueden decir lo que quieran. ¡Calentina! Tu morbo inconfesable. Tu morbo inconfesable no lo confieso. Punto. A ver, pa, pa. ¿Qué harías si tu esposa tiene un papel de hétero y tiene que tener escenas de sexo? Rompo todo. ¿Tendrías relaciones en un velorio? Ay, pero ¿quién me ocurre preguntar eso? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué estás preguntando? Depende de quién sea el muerto. No, no sé. La tijera está sobrevalorada. Absolutamente. ¿Cuál es el pensamiento más hot que tuviste? El pensamiento más hot que tuve. ¿Me podés decir paso y vuelvo después? Paso y vuelvo después. ¿Alguna vez te gustó una amiga de Valentina? ¡Sus chocas! No me estás ni baleando. ¿Alguna vez te gustó una amiga de Valentina? Sí. Mírala. ¿Puedes decir quién es? No, no, no. No la puedo decir. Bueno, no la puedo decir. ¿Tenés alguna fantasía sexual que no concretaste? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? No. ¿Alguna vez te comiste los mocos? No. ¿Qué ha sido lo peor que has hecho estando borracha? Este bien. Pero rosada. ¿Te molesta algún chico la amiga Valen? No. ¿Alguna vez pensaste en otra persona mientras tenías relaciones con Valen? No. No. Dudaste. No, me estás pensando porque me confundí con la que si conmí. ¿Activa o pasiva? Las dos. ¿Qué te gusta que te hagan? ¿Qué me gusta que me hagan? Que me den besos en el cuello. Me encanta. Me gusta el cuello. ¿Qué te gusta que te hagan Valen en la cama? Es privado. Dame. ¿Otra vez shampoo? Ay, me equivoqué. ¿Qué te gusta de puse shampoo? Papi shampoo, papi papi shampoo. ¿Coral o tijera? ¿Las dos? ¿Tanga o culote? Tanga. ¿Te gusta el roce de cuerpo sin ropa? Hola. Hello. Sofí, ¿cuándo asumiste que te gustaban las tijeras? Puedo acostarme con una resferal de hombres. ¿Te diste cuenta que no funcionaba? No. ¿Con cuántas chicas te estuviste? ¿Tú? ¿Alguna vez te sentiste atraída por alguna amiga tuya? Sí. ¿Te sentí atraída por alguna compañera de trabajo en la TV? Sí. ¿Cómo te llevaste a la cama conmigo? Muy bien. Muy bien, nos casamos. Y no has suelto más para toda la vida. ¿La situación más vergonzosa que hayas vivido? Esta. ¿Cuántas veces a la semana tienen sexo y dónde? No voy a contestar eso. ¿Qué vas a cocinar en Semana Santa? Para que ya te puse a condicionador. Huevos de chocolate. ¿Cuáles son tus límites en el sexo? No tengo límites. ¿Tenés favoritas en el fandom? Sí. ¿Quién encaró acá? ¿Qué? Ay, te faltan ver videos si preguntás eso. Ey. ¿Te olés tus pedos? Ay. Sí. Este video es terrible. De este video no hay vuelta atrás. No hay. O sea, tipo, borrachas. No hay. En la ducha, haciendo un ping-pong sexual para vos. La posición es una más rara que has hecho. ¿Qué? ¿Vos? No, no está preguntando. ¿Qué es que yo? No me acuerdo. ¿Qué sentiste la primera vez que estuvieron juntas con Valencia? Increíble. Pero ya nos estamos repitiendo las dos borrachas. ¿Qué es lo que más? ¿Alguna vez tapaste el baño en casa ajena? Paren. Quiero decir algo. Sí, pero era porque no era por lo que yo largué. Si no, era por lo que había la mochila de inodoro del Waterloo. No funcionaba bien. ¿Quién se boja más rápido? Ay, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué tanto? ¿Quién es top? ¿Eh? ¿Quién es arriba? No entiendo. Las dos. ¿Qué es esto? No entiendo. Acá viene la que dice, jamás tenía preguntas sin cómo va a esa gente que admiro. Bueno. ¿El video de reacción de Julián Dine Plosmin terminó con ustedes teniendo sexo? Esto te lo contesta. Muchas gracias por todas las preguntas que nos hicieron. Acá estamos. Me baño como lorto. Ah, o vivo. Que se hacía el celular. Me voy a revista de más chines abonados. Me voy a revista de más chines abonados. Me voy a revista de más chines abonados. Pésima. Me hiciste la entrevista de más chines abonados. Vamos a ver con la rara. Vamos a ver con la rara. Nadie entiende esta situación. Yo no sé si quieras tener una persona que está morando, ¿tá? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me está en la boca. Todos tenemos un clóset de cual salir, ¿no? ¿No? Es el más ojero del baile. La voz. ¡Muchas pierdas! No quiero una pala.